¿Qué tal nenes? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal. Esta vez no va a ser de una conversación y yo sé que estoy muy cerca de la cámara y obvio se escucha más fuerte mi audio. Es porque tengo unos manos libres aquí pegados y estoy muy pegada a la cámara pues porque se me olvidó comprar los manos libres. Se me olvidó comprar el cable, o sea otro cable para que los manos libres quedaran más largos y yo pudiera grabar libremente sin que estuviera tamperada la cámara, ¿verdad? Y bueno, quería platicarles lo que me pasó, algo en mi vida y el examen, ¿cómo va a ser, no? Y pues hagan de cuenta que yo compré este, que se llama mi compañero, bueno, al grano, ¿no? A lo que venimos, para que no dure tanto. Pero, hagan de cuenta que yo, me dijeron por ahí que me faltaba más como para que escuchara mi audio porque no me escucha muy bien y yo supongo y espero se escuche mejor en este vídeo. Y pues hagan de cuenta que quise hacer una inversión porque trabajo, no crean que estoy de buena para nada, ¿verdad? Y quise hacer una inversión, o sea, no es una cosa muy, muy cara, pero pues bueno, quise hacer una inversión. Con mi segundo sueldo, ay, no es cierto, con el sueldo que me pagan, ¿verdad? Obviamente que no me pagan mucho. Este, hagan de cuenta que, porque por ahí escuché un comentario en el trabajo que dicen, no, olvídanlo conmigo. Hagan de cuenta que pues decidí hacer la inversión, ¿no? O sea, para ser tan repetitiva, pues decidí hacer la inversión porque un compañero me dijo que puede ser sobre el audio, ¿no? Entonces, si se hace la inversión por esta cosa que ustedes ven aquí, sí, la ven, ¿verdad? Entonces, pues ya los tengo aquí en mis supermanos, ¿no? Yo bien feliz porque está esperando que me llegara ahí, ¿no? Porque un amigo me hizo el favor de comprármelo con su cuenta, ¿no? Este, hagan de cuenta que fue este cabrón viejo cochino que me, no, no es esto, que siempre me está manoseando. No, no es cierto, así le digo, pero él sabe que no se en serio. Y yo también sé que no se en serio porque no me va a manosear. O sea, yo me dejo, pero es muy diferente a mi sexo. Ya, ok, pues. Entonces, decía que pues hice la inversión porque él dijo, no, que tú, si no esto, que sabe qué, que sabe qué, que te voy a matar y te voy a manosear, ¿no? Ay, no es cierto. Entonces, lo compré, como ustedes sabrán, que ya lo compré y lo tengo en mis manos. Y entonces, resulta que la mamada no funcionó. Lo conecto a la chingada esa de mi celular, ¿no? Entonces, ya prende el pinche boquito, todos emocionados ahí porque me había llegado. Y no, que vamos a calarlo, que dale, ¿qué compras? Sobre todo el viejo cochino ahí, todo pinche fastidioso, metiche. Y pues ya, se hacen de cuenta que pues ya no me han ayudado a poner las pilas o tal pedo porque yo no podía. O sea, no es que sea mensa, pero no podía. Está igual de wey que yo le dije. Pero bueno. Entonces, no podía meterle, bueno, no, se metió las pilas y me fui a hacer unas llamadillas ahí por ahí en el trabajo. Porque yo sí trabajo, o sea, voy a trabajar por eso que compré esto. Ay, no es cierto. ¿Cómo digo no es cierto, verdad? Entonces, pues ya no funcionó. Y pues dije, no, pues qué pedo, yo la necesito porque yo tengo que grabar video. O sea, mis fans me esperan, mis seguidores, mis amores. No, no es cierto, ¿no? Pero sí, porque pues me gusta estar con ustedes, aunque sean pocos los que me vean, pero yo sé que me ven y les caigo súper bien. Aunque digan cualquier cosa, creo que les caigo súper bien, ¿no? Porque si dicen que no es porque no me conocen, no me juzguen sin desconocerme. Entonces, pues les decía que ya no funcionó. Y le dije, no, pues no los reclamo. Y este luego, luego dijo, pues ya le metí un reclamo. Y pues resulta que pues yo salí ganando. Bueno, ganando y perdiendo, ¿no? Porque pues me quedé con el producto y me regresaron mi dinero. Y pues aquí la prueba de que no funcionó y tengo que conseguir a alguien que los venda. Porque lamentablemente, en Zacatecas, no venden. O sea, busquen en un chingo, en un chingo de tiendas. Así, o sea, no es sin exagerar, pero sí busquen muchas tiendas en el centro de Zacatecas. Entonces, pues no tenemos, no lo vendemos. No, que esto, que lo otro, que no, que eso no lo vendemos. Y que se deje. ¡Ay, voy! Ya me lo termino. Ay, les decía que pues no lo tienen en Zacatecas. O sea, ¿qué les pasa? Hasta que me tuve que montar uno, o sea, porque veo... Me tuve que montar uno porque, claro, como todas personas, yo veo tutoriales para saber hacer las cosas. O sea, no es que yo hice algo muy bueno. Pero es para saber hacer las cosas. Porque luego una no sabe y pues tiene que buscar cómo hacerlas, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Quería decirles que por eso no... Por eso estoy así tan pesada en la cámara. Y hoy no va a haber conversación. Tal vez mañana, tal vez pasado mañana, haga una conversación. Para que se las platique, para que se las cuente de lo que pienso, de qué fue lo que pensé cuando las vi. Y ya saben cómo soy yo cuando hago las conversaciones. A veces las actúo, a veces nada más le hago al pedo y hay una que otra cosilla que digo, ¿no? Porque pues yo sé que esas conversaciones algunos de ustedes por ahí las han mandado. O sea, ¿sí, no? Y bueno, ya no he perdido el tema, ¿no? Total que no funcionó esta cosa y me quedé con el dinero. Yo sé que eso está mal, yo lo sé. Yo lo sé que no debo de ser así porque yo estoy trabajando en una empresa en la que es molesto que los clientes compren un producto y no te lo quieran revisar y se hagan así los que no saben nada, ¿verdad? Yo lo sé porque yo trabajo en una empresa así. Ustedes no van a decir a mí que está mal, ¿no? Porque yo lo sé, yo lo sé. Pero ellos dijeron, no, no, te regalamos tu dinero. Eres un buen comprador. Bueno, a mí no lo dijeron a este viejo cochino. Entonces, pues, no, eres un muy buen comprador. Por eso te regalamos tu dinero sin que nos regrese el producto. Así lo dijeron. No es que yo abuse, pero yo no voy a gastar en enviarles nuevamente su producto, ¿saben? Y no es que yo se acude, pero es que así es la vida. Pero bueno, si lo quieren de regreso se lo regresamos y vienen ellos por él, pues se lo regresamos acá, no hay ningún problema que acabo ni sirve. Lo único que me va a servir es esto, pero pues ni me va a servir tanto porque aquí en Zacatecas no venden esto. Bueno, la solapa y estos, los audífonos, ¿no? En total que me tuve que montar este y yo espero ya mañana o pasado mañana o pasado, pasado, pasado mañana de comprar el cable para poder hacerles el video de la conversación. Solo quería hacer este video para comentarles lo que me pasó porque yo ya quería grabar con... Pues sí, presumirles. Solo sé que más que nada que hice la inversión de esto porque quería que mi audio se escuchara bien y dieran mis videos más claros y me entendieran, ¿no? Y ya expresarme, pues, como soy yo, ¿no? Así como ven, últimamente me dicen que me estoy expresando mal y que estoy mal acá y que la verdad y así nada. Ah, eso sí, porque yo soy un poco... No lo sé, sino que a veces me puso con un poquito de rosalía, a veces me altero muy rápido y esas cosillas, ¿no? Pero bueno, ya me irán conociendo un poquito más. Bueno, entonces, amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí el videoblog porque este es un videoblog, claro, claro. Y entonces, pues, ya me voy porque ya me tengo que ir a comer. Tengo un chingo de hambre, trabajo un chingo, me traes un chingo, tengo un chingo de clientes y más le va el viejo cochino que terminen los clientes porque nada más se hace pendejo, el cabrón. Pero bueno, ese es... Ese es harina de otro costal, dicen por ahí, o azúcar, como se han dicho, ¿no? Ustedes no entienden. Y bueno, nos vemos la próxima. Si les ha pasado alguna vez que compran cosas en mercado o en donde las compren y no funcionan y les han regresado, o sea, les han regresado su dinero sin que ustedes lo vean el producto, platíquenme para ver qué tal su experiencia. Bueno, ya me voy porque es hora de comer. Así es que ya saben, si el video les gustó, no olviden darle pulgar arriba y recuerden, si es la primera vez que visitan mi canal, no olviden suscribirse en el botón rojo que está ahí abajo y también recuerden que si creen que mi cabello es chulo o casi chulo, pues suscribanse en el botón rojo que está ahí abajo. Y todavía no se me olvida que me jalaste el cabello, clinched y ojo cochino, me hiciste llorar de coraje, no por el dolor, sino de coraje, pero bueno, ya me voy, esa es la de otra culpa. Nos vemos amigos, cuídense, adiós, y bye. Ahí voy, ya me lo termino, dame un segundini y bajo a comer simi. Ahorita voy a comer, te vas a prepararme la comida, señora de la casa. ¡Gracias!